Si tuviera que llevarme a uno, pues quizá me llevaría a Miki por las risas. A mí me gustaría ir a Pekín Express con Fran Blanco, porque en Oriente se respeta mucho a la gente mayor, entonces él iba a generar mucha devoción entre la gente de Oriente y nos iba a ir todo muy bien. De zapeando iría con Irene Junquera. Pues yo creo que Irene tiene muchísimo morro, tiene poca vergüenza, pues bastante sinvergüenza, lo digo con mucho cariño, y creo que conseguiría aprovecharme de ella en ese sentido. Quiero decir que podría hacer todo lo que yo no estaría dispuesto. Miki, tiene un morro que se lo pisa. Seguro que con Miki conseguimos cama, comida y techo todas las noches. De zapeando me gustaría llevar a Cristina Pedroche, porque es la más deportista y la más resuelta. Yo soy muy tiquismiquis con la comida, entonces si me ponen un plato de algo que yo no sé lo que es y que no lo veo eso claro, lo pasaría fatal, es que no comería. En Pekín Express lo que nunca, nunca haría es comer eso que comió Cristina el año pasado, el pepino ese de mar, qué asco. A ver, mis líneas rojas, si yo fuera Pekín Express, seguramente pasarían casi todas por la alimentación. Yo ya soy rarito con la gastronomía española normal, que no suelo comer ni jamón ni queso porque es algo superior a mis fuerzas. Entonces claro, pensar en insectos y cosas extrañas como las que vi que comió Cristina o con Cusantes el año pasado, nada de eso. Adelgazaría mogollón, sería la parte buena. Hombre, me costaría mucho dormir, dormir al raso sería como... Es que no lo he hecho ni cuando me iba de acampada, yo de joven. Así me daba un poco de yuyu lo de dormir así, en plan vivac, que le dicen, ¿no? Pero si hubiera que hacerlo, pues se tenía que hacer. La cuestión es participar e intentar ganar, ¿no? Líneas rojas, por ganar ninguna. Pues la del año pasado me encantó, la verdad, la ruta de los mil templos yo la repetiría. La ruta más bonita que hay ahora mismo en el mundo para hacer para Pekín Express o que programa es la ruta Aluche-Vallecas. Toda esa zona costera, toda M30, todo eso, bueno, eso está por explorar, está por explorar. La ruta que a mí me gustaría de Pekín Express sería a lo mejor algo rara porque a mí me fascina Latinoamérica, ¿no? Tengo la imagen de que todo aquello es como muy verde y aunque tal vez no es a lo que nos tienen acostumbrados en Pekín Express exactamente, bueno, pues una por allí. A mí me gustaría hacer un Pekín Express en Australia. ¿A qué no pega nada? Pues yo lo haría en Australia. Me llama mucho la atención. Pues me gustaría hacer una ruta de hoteles de cinco estrellas de Estados Unidos y Canadá. Pues si participara para presentar Pekín Express se necesita alguien que sea así como muy valiente y yo veo ahí a Iñaki López. Fíjate, porque si es capaz de lidiar todas las semanas con maruendas, indas, etcétera, etcétera, pues a Iñaki seguramente hasta le sabría a poco la aventura de Pekín Express. ¿Cristina Pedroche? Porque así me soplaría las cosas. Me diría dónde están, cuántos gusanos verdes tengo que comerme para llegar al gusano bueno, dónde está la buena pista, esas cosas. Digo yo, ¿no? De algo te tiene que servir. Pues España, aquí somos muy de usar las influencias. Entonces eso iría fenomenal que fuera Cristina. Ah, Cristina Pedroche, que le da categoría. ¿Cristina Pedroche? Pues hombre, a mí Cristina me parece que lo hizo muy guay, pero yo creo que Pekín Express si quiere dar un salto, un salto de audiencia, evidentemente me tienen que llamar a mí. Por favor. Gracias.